La verdad es que estamos muy contentos porque hemos tenido una gran convocatoria, estamos recibiendo muchos buenos comentarios y la verdad es que, por cómo vas a ver, está mucha gente conectando y aprendiendo de estas dos académicas que tenemos que son de lujo, así que sería bueno que, aprovechando su presencia, ellas puedan contar un poquito de qué se trata esto de la responsabilidad familiar corporativa y que sepa la gente que no pudo venir que en realidad esto está abierto y que hay un canal donde se pueden comunicar con nosotros, con el área de recursos humanos del Grupo Sancor Seguros y en realidad con toda la empresa a quien le interesa esta temática, nosotros estamos abiertos a poder compartirle todo lo que necesiten para poder ayudarlos a implementarlas. Mi nombre es Patricia de Belliú, trabajo como directora del Centro Walmart Conciliación Familia y Empresa del IAE, una escuela de negocios que funciona en Pilar, en Buenos Aires. Y bueno, es la segunda vez que vengo a Sunchales, feliz de volver por aquí, de la mano del Grupo Sancor Seguros, que son grandes anfitriones en esta ciudad. Y bueno, la apuesta de este taller es precisamente ayudar a las empresas de Sunchales y de su zona de influencia, entender esta realidad que vivimos a diario, que es cómo conciliar el trabajo y la familia y cómo hacer para que las empresas trabajen en pos de prácticas, beneficios, iniciativas que acompañen las demandas que tienen sus propios empleados. Bien las tensiones que estamos viviendo, que le pasa a la empresa PyME, al dueño que tiene que dejar paso a la siguiente generación, pero también eso mismo puede pasar en las grandes empresas como el Grupo Sancor, donde por primera vez en la historia estamos trabajando, conviviendo personas de cinco generaciones, con lo cual es parte de los grandes desafíos que tiene el nuevo mercado laboral. Concretamente pensando en la realidad de las PyME, a veces se mezclan los temas familiares y empresariales y se mezclan en la comida del domingo y se mezclan al final del día. Y es ahí donde también hay que trabajar y ayudar a estas empresas PyME a ver cómo minimizar las tensiones y conflictos que pueden presentarse y saber cómo poner foco en la realidad familiar y en la realidad empresarial, en el momento y en el espacio, incluso físico, que esa realidad se desarrolla. ¿Se puede? En realidad, no sé si se puede, no tenemos recetas, siempre lo planteamos esto como un desafío, casi que es el desafío de cada día. Lo que sí, a través de una serie de publicaciones, y de hecho aquí estamos presentando hoy en Sunchales la cuarta guía, vamos a mostrar qué prácticas, qué iniciativas, qué beneficios están pudiendo dar las empresas hoy aquí en Argentina, empresas grandes, empresas PyME para abordar esta realidad, que como te digo, es un desafío diario. Yo soy María Elena Ordóñez, yo también trabajo, soy coordinadora del centro Walmart Concilación, Trabajo y Familia. La verdad que para nosotros es una gran alegría estar acá en Sunchales porque tomamos como desafío, y eso es lo que recién les compartíamos a las empresas, a todas las personas que están participando, que esto es un desafío de entender un cambio cultural, un cambio de cómo nos organizamos en el ámbito laboral, pero también entendiendo que la realidad familiar y laboral ha cambiado. A tu pregunta de cómo hoy estas temáticas antes que se eran impulsadas frente a una necesidad que puede ser entender la realidad de la maternidad, de la mujer, esto lo hablamos es, va mucho más allá, es entender que la realidad de cualquier persona, hombre o mujer, tiene que entender una realidad familiar que le compete, que le interpela, la atención de un familiar mayor, la atención de un familiar, un hermano, un hijo, pero que esto es tanto para hombres como para mujeres, y tanto para nuevas generaciones como personas las cuales también están dentro de la organización desde hace muchos años. Creo que es un desafío que en esta nueva guía lo que hemos tomado es, y estamos impulsando a que no es solamente para una empresa grande, entender que la responsabilidad familiar corporativa debe ser estructurada, trabajada, impulsada por grandes corporaciones como puede ser el grupo, que la verdad que en esto nos vienen apoyando también en conjunto con otras empresas que nosotros trabajamos, que llamamos el Club Ifray, es un conjunto de empresas que vienen trabajando y hay pymes, hay pequeñas empresas que también han tomado este desafío de ir por más en generar políticas que trabajen y entiendan que el colaborador tiene una realidad personal y familiar que la cual es competente. Y creo que también acá un aspecto que también salió al último y que es importante es, es una responsabilidad compartida, en la cual tiene que ver y tiene que interpelar a toda organización que tenga equipos de trabajo, personas, ya sea el ámbito público, un ámbito educativo. Obviamente hemos empezado y trabajado estos temas con el ámbito empresarial, ahora estamos trabajando, impulsando en el interior, estamos viendo muchas ciudades, que creo que eso es también el desafío. A ver, en esto no hay únicas recetas y no hay una misma política o una misma práctica, no debe ser entendida como, si dice, café para todos, sino tiene que también estar acompañada en función a la realidad particular de esa persona, tiene que haber obviamente un marco también en entender que no toda la organización puede aplicar de igual manera una política de flexibilidad, de un home office o de una flexibilidad de ingreso y salida de trabajo, que tiene que ver también con la realidad que tiene el área de trabajo, la responsabilidad que tiene que hacer la persona, como también su realidad personal en la cual está. Entonces, acá es la creatividad, también el buen manejo y administración de estas políticas, que tiene que ver también en qué manera empoderamos a los líderes a adecuar una política en función de las necesidades particulares y reales. Quiero destacar que nuestra empresa, desde sus inicios, fue una empresa comprometida con las personas y si bien hace 13 años, más o menos, que tenemos formalizado el proceso de responsabilidad social empresaria, nuestro eje son las personas. Entonces, no hay un departamento, sino que es nuestra organización la que alinea eso a través de su cultura. Y bueno, pensando en eso, es que el día de hoy queríamos compartir con todas las pymes algunas prácticas para que puedan despertar a lo mejor una inquietud y que tengan la seguridad de que no todo se hace de un día para el otro, sino que se puede empezar granito a granito y que quizás algunas de las cosas que charlemos hoy pueden empezar a aplicar. Y bueno, la idea es contagiar. Así que creo que hoy es una misión cumplida.